Sobre a la déficit Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Lleva nuestro cántico Señor Quiero llamar Tu atención Y que me mires con pasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi corazón Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me muero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Sobre alas de querubé Si Señor Si Señor Recibe Recibe mi canto Sobre alas de querubé Sobre alas de querubé Sobre alas de querubé Sobre alas de querubé Ve y cuéntale Cuéntale a mi Señor Que yo por él me muero Que yo por él me muero Por él me muero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Sobre alas de querubé Ve y cuéntale Que de querubé Que yo por él me muero Por él me muero Por él me desespero Por él me desespero Por él me desespero Adórele, adórele, adórele Adórele, adórele Que de tu voz salga un alabanza Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dile que los días, dile que los días pasan rápido Y que le anhelamos, y que le anhelamos más y más Dile que me anheló Dile Sobre alas de palomas Sobre alas de palomas Sí Ven Me desespero Sobre alas de palomas Que hermoso Señor Sobre alas de mi mujer Ven y cuenta de que te amo Que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Aleluya Sobre alas de palomas Sobre alas de palomas Sobre alas de palomas Gracias.